Cuando era joven, me encantaba jugar deporte. Tengo lindos recuerdos de esos días, pero no todos son agradables. Así que no me sorprendió todo el consejo que me dio mi madre. Lo he recordado el resto de toda mi vida. Joseph dijo, venga lo que venga, disfrútalo. ¿Cómo podemos disfrutar los días llenos de pesado? No podemos, por lo menos no en este momento. Pero sí creo en la forma en que reaccionamos ante la adversidad. Es un factor importante respecto a cuán felices y exitosos seremos en la vida. Con el correr de los años, he aprendido algunas cosas que me han ayudado. En momentos de prueba y adversidades. Lo primero que debemos hacer es aprender a reír. ¿Alguna vez han visto a un conductor enojado que cuando alguien comete un error, reacciona como si esa persona le hubiera insultado su honor? Su familia, su perro y sus antepasados llegando hasta Adam. La próxima vez que se sientan tentados a quejarse, más bien intenten reírse. Alegrarán su vida y harán más agradable la vida de los que lo rodean. La segunda cosa que podemos hacer es buscar lo que es eterno. Al pasar por la adversidad, quizás sientan que a ustedes les sucede todo. Quizás mueven su cabeza y se preguntan por qué a mí. El aprender a llevar los momentos de desilusión, sufrimiento y pesar es parte de nuestra captación sobre la marcha. Esas experiencias, aunque a menudo son difíciles de soportar en el momento, son precisamente el tipo de experiencias que expanden nuestra comprensión, edifican nuestro carácter y aumentan nuestra compasión por los demás. Debido a que Jesucristo sufrió intensamente, Él comprende nuestro sufrimiento, comprende nuestro dolor. Experimentamos situaciones difíciles para que también tengamos mayor compasión y comprensión hacia los demás. Tercero, ¿qué podemos hacer para comprender el principio de la compensación? El Señor compensa a los fieles por toda perdida. Lo que se ha quitado de los que aman al Señor, les será añadido, a la manera de Él, aunque quizás no llegue en el momento que deseamos. Los fieles sabrán que toda lágrima de hoy, con el tiempo serán compensadas cien veces con lágrimas de regocijo y gratitud. La cuarta cosa que podemos hacer para confiar en nuestro Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito. El Señor Jesucristo es nuestro compañero, ayudante y defensor. Él quiere que seamos felices y tengamos éxito. Podemos soportar las dificultades y las pruebas. Podemos decir como dijo mi madre, venga lo que venga, disfrútalo. El secreto sencillo es este. Pon tu confianza en Dios, haz lo mejor que pueda y déjale el resto a Él. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.